¿Cómo andan? ¿De dónde son? De Río Mayo, Chubut. Bueno, ¿cómo es esto de estar a la olla hoy? Ayer ya vinimos. Y esta es la primera vez que vinimos a la olla. Bueno, ¿y qué les parece el centro de esquí, el día? Está muy lindo el día. Tiene varias pistas el centro de esquí. Está bastante bueno. Hay bastante gente también. Está lindo. Bueno, ¿en familia? En familia. ¿Y cómo les resulta el esquí? Fácil, ¿no? Sí. ¿Para los más pequeños también? Sí, porque como ellos son chiquitos, es más fácil para ellos que para los grandes. Bueno, ¿cuántos días en Esquel? Hasta el miércoles nos quedamos. Bien. ¿Todos los días a la olla? Todos los días a la olla. Bien. Disfrutando de las vacaciones, ¿no? ¿Bien merecidas? Sí, disfrutando de las vacaciones merecidas. Hasta la segunda licencia. Bueno, lo importante es tener un centro de esquí aquí en la provincia, cerca de Río Mayo, que se puedan venir. En serio, tan cerca y uno que nunca. Yo es la primera vez que vengo. Bueno, ¿y qué te pareció? Espectacular. Voy a venir todos los años. Y el día, mejor imposible. No, hermoso. Más que nada para los nenes, hermoso. Bueno, la olla se caracteriza por ser un centro de esquí familiar, ¿eso lo notan? Sí, hay mucha gente, muchos niños, llenos de nenes chiquititos. La verdad que es muy lindo. Hola. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la olla. ¿De dónde son? De Paraguay. De Paraguay. Bueno, ¿cómo es esto de estar acá? Hermoso, maravilloso. ¿Cómo conociste a la olla? Y a través de mi amigo, que ya vino varias veces. ¿Vos es la primera vez? La primera vez. ¿Y qué te parece? Maravilloso, impresionante. Algo único. ¿Conocías la nieve? No, primera vez. ¿Y cómo fue esa sensación del primer contacto? Hermoso, todo lindo. Bien, ¿cuándo llegaste? Ayer llegamos. ¿Y subiste ayer? No, ahora estamos subiendo la primera vez. Bueno, mirá cómo te recibe la olla con un sol, con un día. Impresionante. Estoy sin palabras. Me imagino que fotos por todos lados. Por todos lados. Allá no tenemos nosotros nada de esto. Claro. Bueno, ¿quiénes te acompañan? Acá, la pareja. Nosos amigos. Mi hijo. Bien. En familia. En familia. Hermoso, hermoso. ¿A vos qué te pareció la olla? Muy bien. Muy excitante. ¿Sí? Sí. ¿Y aprendiste algo esquiar o estás aprendiendo? No, voy a aprender. Bien. Bueno, ¿y te gustó la nieve? Sí. ¿Te siente un poco el frío? Sí. Sí. Pero hoy está lindo. Sí. Un lindo día. A disfrutar de la olla. Ustedes, chicos, son los responsables de haberlos traído. Sí, así mismo son varios años que estamos viniendo al sur de la Argentina, ¿verdad? Es prácticamente una expedición porque a llegar acá son tres días de viaje. Y bello. No tienen palabras. La olla es divino. Muy lindo. Bueno, ¿conocían la olla ustedes? La primera vez. Conocemos en San Martín de los Andes y también. Estuvimos por todos esos lugares. Pero aquí primera vez en la olla. Es que, hermoso. Van como eligiendo diferentes centros de esquí y este año les tocó la olla. Les tocó la olla, exacto. También estamos, venimos de Paraguay, como dijo el señor, de 3.000 kilómetros de aquí. Bien. ¿Y qué les pareció nuestro centro de esquí? Hermoso. Me gusta más que Chapelco y el de Mille Langostura. Es más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, exactamente. Es muy bueno el servicio. Sí, hay mucha diferencia en el servicio. Se nota, es muy bueno el servicio. Muy bueno. Muy buena la atención a los turistas. Bueno, ¿y vienen con nenes? Sí, mi hijo, de 7 años. Bueno, y la olla se caracteriza por ser un centro de esquí familiar. ¿Esto lo notan ustedes? Sí, vemos muchas familias con chicos y pequeños. Hermoso, realmente, muy lindo. Nos sorprendió realmente porque todos los años venimos y es que es la primera vez. Pero nos gustó mucho más que los otros lugares. De Buenos Aires. Bueno, ¿y qué les pareció el centro de esquí? Muy lindo. Lindo. ¿La primera vez? Sí. ¿Cómo eligieron la olla? Ya conocíamos. ¿Ya conocíamos? Ya conocíamos del 2005, 2006, que habíamos estado acá, o por lo menos yo había estado acá. Así que, bueno, tenemos amigos acá y vinimos a visitar a los amigos y al centro de esquí. Bueno, ¿cambios has notado del 2005 hasta hoy? No, recordaba mucho algunos cambios, pero sí la guardería de los chicos, este edificio, alguna modificación en los medios, pero nada más. Bueno, y la cuádruple, ¿no? Cuando viniste, viniste por la otra. Claro, eso es lo que le decía ella, la más viejita, la cuádruple que pudimos subir con la criatura. Bueno, y en familia, que es lo más importante. En familia, sí. Bueno, ¿a esquiar hoy? Sí. Sí, ahí están las tablas. Bueno, a disfrutar de este día, ¿no? Que está divino. Bárbaro, bárbaro. Bueno, chicos, que disfruten mucho las vacaciones. Gracias. Gracias.